¡Eso! En un pueblo olvidado, no sé por qué, y su danza de moreno lo hace mover. En un pueblo lo llamaban Negro José, amigo Negro José, con mucho amor y cantarme a el Negro José. En el color de la noche sobre la piel, es muy feliz, cantanteando, dichoso de él, amigo Negro José. Perdóname si te digo, Negro José, eres diablo, pero amigo Negro José. Tu futuro va conmigo, Negro José, yo te digo porque sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!